Después de seis años como profesor, he decidido saltar al mundo online. Mi formación, una licenciatura en biología hispánica, un máster como profesor de español como lengua extranjera y varios cursos de especialización como profesor de L, me ha facilitado moverme por el mundo y trabajar en varios países con estudiantes de diferentes nacionalidades y niveles. Por esa razón, he recogido toda mi experiencia y mi formación para crear unas clases de español online hechas a tu medida. A pesar de haber trabajado con estudiantes de todos los niveles, mis clases y mis cursos se centran en estudiantes de nivel inicial. Con nivel inicial me refiero a estudiantes que no tienen ningún conocimiento del español y que quieren dar sus primeros pasos en esta lengua, como estudiantes que ya tienen algún conocimiento previo, ya sea porque han tomado algunas clases, ya sea porque han estudiado algo antes y quieren progresar en su aprendizaje. Ofrezco dos cursos para estos estudiantes de nivel inicial. En primer lugar, cursos generales para niveles A1 y A2, en los que vamos a ir partiendo desde el principio y poco a poco progresar en estos niveles. Y en segundo lugar, cursos de especialización, en los que el estudiante tendrá la posibilidad de centrarse en un aspecto concreto de la gramática, vocabulario, pronunciación dentro de dichos niveles. Además, también ofrezco cursos de preparación para el examen DELE, dirigido a aquellos estudiantes que quieran tener y aprobar un certificado oficial de español como lengua extranjera. Si trato de describir de alguna manera mis clases, serían personalizadas, intensas y comunicativas. Personalizadas porque, después de mi experiencia como profesor, tanto en clases particulares como grupales, me han enseñado que las clases particulares me permiten crear clases a la medida de mis estudiantes, según sus propios intereses y según sus propios objetivos de aprendizaje. Intensas porque considero que una hora, 45 minutos e incluso 30 minutos es tiempo más que suficiente para lograr los objetivos de aprendizaje, siempre y cuando se realice de una manera intensa. Y comunicativa porque consigo la lengua como una herramienta de comunicación que te permite alcanzar los objetivos comunicativos que te hayas propuesto. Las estructuras de mis clases se basan en tres puntos esenciales. En primer lugar, presentaciones de gramática o vocabulario que más tarde practicaremos en esa clase. En segundo lugar, prácticas. Vamos a practicar ese contenido, primero de una forma formal y más tarde dentro de una situación comunicativa. Y finalmente, revisiones. Todo ese contenido de la clase se tendrá que revisar por el estudiante como deberes fuera del horario de clase para que yo, después, pueda proporcionarle el feedback adecuado al inicio de la segunda clase. Mis clases nunca tienen una estructura cerrada, sino que son el resultado de la negociación entre alumno y profesor. Antes de iniciar la clase o el curso, negocio con mis estudiantes tres puntos esenciales. Qué quiere del español, para qué lo quiere y cómo quiere hacerlo. El hecho de dar clases online implica que tanto alumno como profesor utilicen tecnología. La tecnología no solamente facilita mi labor como profesor a la hora de evaluar el proceso de aprendizaje de mis estudiantes, sino que convierte o hace que las clases sean más interactivas y, en definitiva, se facilite el proceso de aprendizaje de mis estudiantes. Por esa razón, utilizo herramientas tecnológicas en mis clases como Google Docs para permitir a mis estudiantes que interactúen durante las prácticas y a mí para corregir sus redacciones. Pizarras online para hacer de mis presentaciones más interactivas. Y un Learning Manager System gratuito para que mis estudiantes puedan subir los deberes y yo pueda corregirlos con mayor comodidad y proporcionarles el feedback adecuado en la siguiente clase. Finalmente, déjame hacerte dos recomendaciones. En primer lugar, antes de que contrates un paquete o una clase, envíame un mensaje explicándome tu situación de aprendizaje. Y en segundo lugar, antes de contratar una clase, contrata una Trial Lesson. Esta Trial Lesson me va a servir para evaluar tu situación de aprendizaje, que necesitas y cómo lo quieres y, además, vas a recibir una muestra de mis clases, en la que, además, en los últimos 10 minutos te explicaré todo lo que has visto en este vídeo y podrás hacerme las preguntas que tú quieras. Eso es todo. Si quieres empezar a estudiar español o progresar poco a poco desde un nivel inicial, te espero en mis clases.